Se llama Marta Rovira, es física, desde hace dos años está al frente del CONICET. Por primera vez en más de medio siglo, una mujer preside esa institución. Dialogó con Rosario Lufrano y compartimos su historia. Por primera vez en sus 50 años de existencia, el CONICET está comandado por una mujer. Se trata de la doctora en física Marta Rovira, madre de dos hijos y abuela de un nieto, es experta en fenómenos solares. ¿Como mujer usted cree que le puede aportar algo diferente al CONICET? ¿Esto del género ayuda? ¿Hay otra mirada o es indiferente en este caso? Yo no sé si es mejor o peor, pero yo creo que es un poco distinta. ¿Cómo está la ciencia hoy, doctora? Yo estoy convencida que hay científicos excepcionales en la Argentina. En varias disciplinas hay muy, muy buenos científicos. Y en estos últimos años está volviendo gente, por suerte no se está yendo. La Argentina, por supuesto, tiene nivel internacional. En la mayoría, yo diría, de las disciplinas hay que publicar trabajos en revistas de nivel internacional y competir con todas las otras nacionales. Y claro, con investigadores de todos los países. Su vocación por la ciencia se despertó en el colegio secundario. Admite haber sido una traga de esas alumnas perfectas. ¿Por qué decidió ser científica? Yo tenía mucha facilidad para los temas relacionados con las ciencias matemáticas, físicas. ¿Alguna influencia? Para los otros temas, ¿no? Como podía ser, no sé, dictadoria, geografía, para los temas más de sociales. Por supuesto, era muy estudiosa, entonces me iba bien, pero no era porque me gustaran las materias. ¿Era de las tragas? Sí, era traga. Ninguna duda. No se llevaba materias, nada. Abanderada. Abanderada. Perfecta, digamos, en la escuela perfecta. Cuando yo decidí, era la época en que estaba muy de moda hacer orientación vocacional. Claro. Entonces mis padres me hicieron hacer toda una serie de test de orientación vocacional. Cuando me dieron el resultado, yo ya me había anotado en el curso de ingreso de ciencias exactas. Porque sabía que no daba para otra cosa tampoco. Hubo un momento del país en que a los científicos los mandaron a lavar los platos. ¿Cómo se sintió? Mira, no sé. Yo estaba en el foro de sociedades científicas y en ese momento Cavallo y todo el Ministerio de Economía nos llamó a una reunión en el Ministerio de Economía. Y bueno, no se disculpó Cavallo, digamos, pero por lo menos nos citó y tuvo una entrevista con nosotros. Yo siempre recuerdo que no pidió explícitamente disculpas, pero bueno, por lo menos nos invitó a su mesa de trabajo en el Ministerio de Economía. Doctora en ciencias físicas egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, investigadora principal del CONICET, su trabajo en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, del cual fue directora de 1995 a 2005, se basó en el estudio de la estrella más cercana a la Tierra, el Sol. ¿Por qué cree que es tan difícil acercar la ciencia a la gente? Bueno, esto es una cosa que ahora nos preocupa mucho y le estamos dando mucho impulso a la parte de comunicación y medios, porque nos parece que es muy importante que la gente sepa lo que es el CONICET, que se les pueda transmitir de alguna manera qué es lo que se hace en el CONICET, que se dé cuenta la gente que lo que se hace en el CONICET le sirve a ellos finalmente para su vida, para estar mejor. A lo mejor hace 10 o 20 años a ningún investigador se le ocurría que era importante eso. Cada uno estaba en su tema, investigaba, publicaba y eso era lo que le servía para pasar de un escalafón, para seguir su carrera como investigador. Ahora en este momento cada vez es más necesario la comunicación, tratar de transmitir los investigadores y los lugares donde trabajamos son tanto el sueldo como la infraestructura y el mantenimiento de los lugares donde trabajamos lo paga el Estado y algo le tenemos que devolver.